¿Cómo te encuentras? Bueno, feliz y realmente una convocatoria muy buena y claro, además hoy fue la fiesta de la calle 20 o sea que entre todos los locales, los vecinos, hicimos una fiesta muy buena y acá fue un éxito realmente ¿Cuál fue el cambio de ser un modelo muy importante en ese país a ser representante de una marca también muy importante que se está imponiendo mucho en Uruguay? Bueno, lo que me ayudó a haber sido un modelo es que al principio empecé muy de a poco y ofreciendo las prendas en la casa de las clientas, en Carrasco y todo y como ya era conocido, digamos, socialmente y eso bueno, estuve, esto estoy hablando hace 20 años atrás y fue todo muy escalonado y además el gran apoyo que tuvo de la firma Christ que es una, como se sabe, es una marca alemana y bueno y son muy ordenados para trabajar y la verdad que es un gusto trabajar con ellos y de a poco empezamos, empezamos en Carrasco, después ya agrandamos, después compramos otra casa en Carrasco seguimos el local que está en la Divina Comedia y Canbará también tenemos un outlet en Colonia y hace un año y pico nos mudamos y tenemos el local que ya es el local propio y bueno, es un éxito total y esta temporada ha sido muy buena, ya empezamos muy bien, por cierto de lo que se viene, qué mejor que tú bueno, mirá, las pieles siguen todavía, y mucho nosotros acá, a lo último, presentamos tres modelos que son totalmente a van premier no es de este invierno, sino de invierno europeo 2010-2011 que viene con mucho rulo y mucha cosa cargadita, como muy barroco diríamos y también muchas prendas de napa con, bueno, los trench, por ejemplo que ha sido un éxito el verano pasado y sigue siéndolo este verano y bueno, y los colores también Cris tiene la particularidad que tiene colores la mezcla de anilinas, son muy exclusivas entonces a veces un color Cris es muy difícil de encontrar en otro lugar en cuero entonces, qué color, entonces eso realmente también ayuda a la venta bueno, bueno, para terminar, tú crees que le puedo hacer una invitación y a tus clientas, digamos, de toda la vida a la tienda claro, por supuesto, a todas mis clientas que ya nos conocemos ya casi 20 años por supuesto, muchas de ellas ya han venido las que no han venido, las voy a esperar y a las que no son clientas, sin duda, acá van a tener no solamente una boutique, sino gente amiga que las va a atender muy bien y que bueno, aquí se van a llevar un producto súper que va a ser Cris